El Evangelio de San Lucas Terminamos semana y con una verdadera joya que es esta página bíblica del Evangelio de San Lucas en el capítulo segundo de los versículos 41 a 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, te cuento dos momentos de dolor y de cierta angustia de la Virgen María. En primer lugar, cuando según el Evangelio, Jesús entonces se pierde y luego entonces lo encuentran y Él es como un poco fuerte en sus respuestas, ¿no? ¿Por qué me andan buscando? Quiere ya darse los aires de libertad, de la libertad adolescente. Y ella entonces empieza a ver que su hijo ya como que va creciendo, va zafándose casi de su ternura misma. Y el otro punto es en la cruz. Cuando María recibe el cuerpo de Jesús, ¿cómo recordaría a María? Hijo mío, recuerdo tu niñez cuando te cargaba en mis brazos. Pero luego te vi marchar y ahora te recibo en este momento, en la muerte, pero siempre en el amor. Por eso hoy celebramos la fiesta del corazón inmaculado de María. Un corazón inmenso. Porque amando a Jesús aprendió el verdadero amor. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.